Desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Hoy de nuevo estamos aquí con nuestro termostato, el modelo ZFX-W1012. Ya hicimos la presentación de este controlador de temperatura. Después, la semana pasada vimos cómo se hacían las conexiones y hoy vamos a dar una explicación rápida de cómo meternos en el menú y acceder a los diferentes parámetros, ajustes para hacer nuestra incubadora. Voy a poner aquí delante una vez más la tabla de valores. Vamos a ver si se enfoca bien ahora, donde ya sabéis los valores que tenéis ahí, HC, para primero seleccionar entre frío o calor. Evidentemente, nosotros seleccionaremos calor, que es lo que queremos ver. Tenemos el diferencial, tenemos después la temperatura mínima, la máxima. Después tenemos también por ahí la calibración y abajo, pues una especie de retardo que nos viene muy bien para si tenemos un corte de fluido eléctrico. Un retardo que hace que, por ejemplo, si hay un corte de luz en nuestra casa, pues después, cuando vuelva, por si hay un pico de subida y nos pueda quemar el dispositivo, pues si le damos un minuto de retardo, una vez que se ha reestablecido la corriente eléctrica, pues no se activará hasta que no haya pasado ese minuto, dos o tres, lo que le hayamos dado de margen. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, ya te digo, es acceder a una de las partes. En este caso vamos con esta, que es a la que le tenemos conectada la sonda. Aquí tienes una triple L, que es porque nos está indicando que falta la conexión de esta otra sonda. No la hemos conectado, porque simplemente para decirte cómo se accede al menú, podemos hacerlo con esta parte, pero que la otra es exactamente igual, utilizando el botón del medio, que es el botón set, y después ya para subir o bajar en los parámetros y en los ajustes con estas dos teclas que tenemos justo debajo de cada display, de cada pantalla. Vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible, por si algún día te da por utilizar este dispositivo a la hora de hacer tu incubadora, o por qué no, una criadora, una nacedora, cualquier cosa en la cual necesitemos tener controlada la temperatura. Igualmente, por si tienes reptiles, también hay infinidad de aplicaciones en la cría de estos animales, en las cuales podemos darle salida a este dispositivo. Pero lo que sí quiero dejarte claro, después de experimentar con él y estar echando bastante tiempo, porque ahora hacemos el vídeo, puede durar diez minutos, un cuarto de hora, a lo mejor menos, y ya está. Pero detrás, mientras nosotros hemos estado probando y experimentando con este pequeño controlador, doble controlador de temperatura. Y si es tu caso de que no tienes muchos conocimientos en esto de la electrónica, electricidad, o no eres humanita, pues yo creo que hay otros modelos mucho más fáciles que no esté en concreto. Te lo digo para que no te lleves una sorpresa si por cualquier motivo te metes en él y ahora te da problemas a la hora de configurarlo y demás. No es que sea dificilísimo, pero sí es conveniente tener algunos conocimientos previos. Dicho eso, vamos a acceder al menú y vamos a ir viendo uno por uno los parámetros que tendremos que ajustar si queremos utilizarlos, en nuestro caso con una incubadora casera. Vamos a intentar hacerlo fácil, vamos a ver qué sale en el vídeo. Plano un poquito más cerquita y ya os digo que aquí la triple L indica que no tenemos la sonda conectada en esta parte del dispositivo y aquí en esta que es la que vamos a ver 25,8 es tal cual la temperatura ambiente que tenemos ahora mismo en Marchena. Dicho esto, pues vamos a tomar primero contacto con el botón central set. Si dejamos pulsado un instante, te aparece 38, que es la temperatura máxima a la que vamos a dejar programado el dispositivo. Tú a la que tú quieras. Nosotros solemos incubar de 37 a 38 grados y si el termostato es decimal pues normalmente de 37,5 a 38. Eso es dándole un toque simple. Fijaros, un toque simple, ahí tienes el pitido y parpadea. Ya tocando estas dos teclas podemos subirlo o bajarlo. Nosotros queremos acceder al menú, lo dejamos pulsado más tiempo. ¿Veis? Ahí tenemos HC. Si damos para arriba o para abajo, P7, calibración, H5 o HS que es la temperatura máxima, LS o L5 que es la temperatura mínima, el diferencial y otra vez HC que es para elegir entre frío o calor, heat o cool o cooling. ¿Vale? A partir de ahí, nos ha quedado claro ya cómo accedemos a los parámetros, pues vamos a ver cómo nos metemos en cada uno de ellos. Dejamos pulsada la tecla de en medio, la tecla set, ahí está, HC. ¿Vale? Si quitamos y le damos un toquecito, ya estamos dentro. Cooling a esta B, H o C, frío o calor. Cuando hayamos decidido dejarla en calor, por ejemplo, o en cooling, bueno, sería heating, calor, ahí, H, le damos otra vez y ya estaría ajustada. ¿Veis? Si dejamos de pulsar, automáticamente vuelve a la temperatura ambiente. ¿Vale? Hemos seleccionado, pues, calor, ¿no? Si dejamos pulsado y queremos ajustar otros parámetros, diferencial, pulsamos, está a 1, que queremos darle un diferencial mayor, pues aquí está, para arriba o para abajo. Lo dejamos en 1 y ya está. Pulsamos otra vez y ya volvemos a la D de diferencial. Si queremos seguir ajustando, ¿Veis? Pues así de fácil vamos accediendo a todo. Y de la misma forma que lo hemos comentado. ¿Veis? Si queremos meternos en el retardo, pulsamos una vez y tiene un minuto de retardo. Si lo queremos darle más, 2, 3, en fin, lo dejamos en 1 y pulsamos Set otra vez. Ya tenemos ahí seleccionado. Dejamos un ratito, si ya los ajustes están hechos y vuelve a su temperatura ambiente. ¿Vale? ¿Qué queremos ajustar? La temperatura mínima a la que se activaría. Pues le damos, ahí está, pulsamos, está en menos 50, pues, vamos pulsando, bla, 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 hasta que la dejemos en 37. ¿Vale? Igual hacemos con H5. Pulsamos una vez y está en 110, pues vamos tocando hacia arriba o hacia abajo hasta que la dejemos en la temperatura máxima que queramos elegir. Como os digo, no presenta mayores problemas lo que es meterse, navegar por el menú. ¿Vale? Lo que sí te digo es que es conveniente, después de hacer diferentes pruebas y demás, es conectar todo el dispositivo, todo el cableado y después ya acceder a las funciones. Entonces, nosotros hemos explicado esta parte con estos dos botones para arriba y para abajo con la tecla de en medio set. Esta parte, pues, cuando tuviera su sonda conectada y su cableado para el relé, para lo que es la fuente de calor y la alimentación y demás, pues hacemos lo mismo pulsando el set y con estos dos botones igual para subir o bajar en los valores que queramos darle a este doble controlador de temperatura. ¿Vale? Yo creo que con esto hemos completado la información de un controlador de temperatura más aquí en nuestro canal. Vamos a seguir, evidentemente, eligiendo varios modelos más para seguir explicando su funcionamiento, su ajuste, su conexión para su utilización normalmente para una incubadora casera, pero que tiene muchas más aplicaciones que les puedes dar si te dedicas a la cría de diferentes animales, por ejemplo, reptiles y demás. Este, el ZFX-W1012. Lo vuelvo a repetir otra vez, si no tienes muchos conocimientos en electricidad, electrónica, si en definitiva no eres humanita, hay muchos modelos que son súper fáciles y muy intuitivos a la hora de conectarlos y utilizarlos. Por hoy, nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, dando las gracias por estar ahí. Un saludo a todos.